Amigos de Foco Público, agradecer toda esa interacción que han tenido con el canal desde que hace ya poco más de dos meses he estado en esta conversación con ustedes, en este proyecto. Y hemos estado creciendo cada día a pesar de que no he estado lo frecuente que quisiera estar conversando con ustedes y analizando los temas de la actualidad. Pero muchísimas gracias por su apoyo, de verdad. Vamos a seguir analizando el caso del Camaleón, el caso de Jochi Gómez, el caso de Hugo Veras, que involucra al Intran. Están saliendo noticias todos los días, detalles nuevos de esto, de este circo, de este espectáculo, de este show. Y mucha gente está haciendo memes con el asunto de Guillermo Gómez, padre de Jochi Gómez, quien prometió al país que iba a hablar, y que iba a desenmascarar toda la trama que se le ha creado para afectar a su hijo y que al final, cuando llegó el día de, pues, dijo, no, voy a esperar, vamos a esperar, me han dicho que espere. Obviamente antes de que Guillermo Gómez, pues, anunciara eso de que no, voy a esperar, nos llegó la información a nosotros, creo que fue en la quinta pata que lo dijimos, de que ya el papá estaba resolviendo, de que ya se está resolviendo el asunto de Jochi Gómez. Están llegando a un acuerdo, hay noticias de que recibió la visita de dos funcionarios del PRM, como parte de las negociaciones. También vemos ahora fotografías de Jochi Gómez muy sorprendente en el conocimiento de la media de coerción. Eso parece que va a llegar a buen puerto para ellos. Pero en lo que va y viene el asunto, están pasando malas noches, ¿no? Empresarios como Jochi Gómez están pasando malas noches, funcionarios como Hugo Vera están pasando malas noches. Y a esa gente no le gusta pasar malas noches, ¿no? Y en el juego político se están dando bastantes cosas que mucha gente no está viendo. Miren, la citación del Ministerio Público a Paulino Zain, ex ministro de Defensa del gobierno de Danilo Medina, es un mensaje claro a Hipólito Mejía. Jenny Benenice sabe muy bien que esa citación a Paulino Zain es parte del choque mediático que da. Sabe que eso, para resolución del caso, eso no va a aportar grandes cosas. Aquí lo que está ella es jugando el juego político de Luis Abinader y esa guerra fría que tiene con Hipólito Mejía. ¿Por qué? Analicemos algo. Sabemos muy bien que Hipólito Mejía fue uno de los hombres más influyentes en el gobierno del PLD. Por la cercanía y la amistad manifiesta con el expresidente Danilo Medina, ¿no? Probado a todos los niveles. Días antes de, incluso, yo no diría que dentro de la transición, cuando el partido de gobierno gana, sino yo diría mucho antes, antes de la celebración de las elecciones presidenciales, estoy seguro ya que el presidente Danilo Medina sabía muy bien que de perder las elecciones, de ganar el PRM, él sabía muy bien quién iba para las Fuerzas Armadas. Él sabía que Hipólito Mejía iba a tener el control de las Fuerzas Armadas. Eso lo sabía. Luego gana el PRM y en el proceso de transición eso se confirma. Se confirma que Días Morfa, hombre de confianza, de Hipólito Mejía es quien va a tomar las Fuerzas Armadas. ¿Qué hace entonces en días de transición? Paulino Sen, pues, le da un contrato. Un contrato de máxima seguridad a una compañía privada controlada por Los Gómez, gente del PRM. ¿Se lo da? Muy bien. Paulino Sen, Danilo Medina no tenían por qué hacer ese contrato. Acaban de perder unas elecciones del partido de oposición. ¿Por qué darle un contrato a gente del partido que... Un contrato de esta naturaleza, ¿ah? ¿Por qué dárselo? ¿Qué iban a ganar? A menos que no fuese un compromiso con su amigo Hipólito Mejía. Y eso se da. Y Paulino Sen firma ese contrato a los amigos de Hipólito Mejía. Entonces, fíjense cómo ahora explota todo esto y Jenny Benerice ¿a quién debió citar? Debió citar, señores, al hombre que duró cuatro años con ese contrato que es Días Morfa operándolo. Porque aún lo han querido negar todos mismos como Aquiles Jiménez fue al sol de la mañana y dijo no, señores, nosotros tenemos cuatro años operando esto y yo tengo informes que he tenido que entregarle al presidente de la República vía a un viceministro de la presidencia que me asignaron para que le dé esos reportes para que él sirva de intermediario conmigo y el presidente de la República y da el nombre del funcionario y todo, ¿no? Que es una declaración responsable, por lo menos, de Aquiles Jiménez. Eso nadie va a ser loco como para inventarse una cosa así y más sabiendo él, Aquiles Jiménez que es susceptible a estar arrestado. Entonces ¿qué sentido tiene que Jenny Benerice se vaya al pasado a interrogar a Paulino Sen? Un hombre que lo que hizo fue firmar el contrato o o ese acuerdo con Auris la compañía de Jochi Gómez inmediatamente frenó el contrato y inmediatamente entregarle a las otras autoridades quién era quién son realmente los que han estado operando con ese acuerdo con Jochi Gómez. Lo más lógico era que Jenny Benerice inmediatamente citara a Díaz Morfa que es el hombre que tiene que dar explicaciones sobre esto realmente pero no lo hace y no lo hace porque Díaz Morfa es el hombre es un hombre de Hipólito y tiene que esperar Jenny Benerice la autorización de Luis Abinader. Ahora para Jenny Benerice y para Luis Abinader que están trabajando en conjunto en esto prefieren no vamos a vamos a interrogar a Paulino Sen y que sea Paulino Sen mediante el interrogatorio que involucre a Díaz Morfa y eso era lo que se estaba buscando ese titular el día después del interrogatorio a Paulino Sen ese titular de Paulino Sen dice yo no tengo nada que ver con esto esto se le entregó a Díaz Morfa y él fue quien operó durante estos cuatro años pero en palabras de Paulino Sen lo que pasa obviamente que y bueno y así se evita Jenny Benerice de yo no fui fue Paulino Sen que lo dijo mensaje Hipólito ¿no? fue Paulino Sen que lo dijo pero no calcularon algo y es que cuando no se sabe lo que dijo Paulino Sen pero seguramente Paulino Sen no tiró para adelante a Díaz Morfa cuando salió Paulino Sen él dijo no yo no voy a decir nada de lo que hablamos allí por respecto a la investigación pero Jenny lo que no calculó es que vamos Paulino Sen no va a tirar para adelante a Hipólito Mejía no lo va a tirar para adelante y sabiendo Paulino Sen de que de qué forma lo pueden lo pueden involucrar en este caso o sea de qué forma un hombre que firmó ese contrato con una empresa privada y salió y se lo entregó a las otras autoridades quien han repito que han sido los que se han beneficiado de de ese acuerdo de ese contrato entonces el objetivo de Luis Abinader y Jenny y Berenice no es Paulino Sen es Díaz Díaz Morfa y todo obedece al conflicto interno del PRM y esa división que ya hace meses se ha dado entre las dos facciones Polito Mejía Luis Abinader que por cierto cada día que pasa esa facción de Polito Mejía va perdiendo fuerza va perdiendo fuerza aquí se trata de señores el desplazamiento de parte de un sector privado empresarial que históricamente ha estado patrocinando con su dinero a políticos tradicionales para que una vez lleguen allí pues devuelvan los favores pero aparentemente eso no le ha funcionado muy bien a los empresarios porque y ya lo hemos dicho en varias ocasiones cuando su patrocinado llega al poder o sus patrocinados llegan al poder pues esto empiezan a hacerle competencias desleal y se vuelven empresarios es por eso entonces que la llegada de Luis Abinader es como la llegada del Mesía para los empresarios y un cambio de estrategia total es decir ya no vamos a patrocinar a políticos tradicionales para que nos devuelvan el favor una vez estén en el poder sino no vamos a tomar el poder nosotros mismos eso es lo que está pasando con Luis Abinader ahora entonces Luis Abinader está tratando de bueno vamos tenía que desmoralizar la clase política porque las personas que tengan dos dedos de frente ya hace rato que la clase política tradicional está desmoralizada en este país pero está profundizando eso y desplazando la clase política y por eso es que Carolina Mejía y los Mejías en sí representan esa clase política que Luis Abinader tiene la misión de desplazar con el apoyo del sector privado y de varias de las familias más poderosas de este país por eso es que yo digo bueno Hipólito Mejía la tiene la tiene un poco difícil ahora y más cuando Hipólito Mejía se esforzó por tener varias voces en el Congreso pero al final como vemos la matrícula de la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores la matrícula Luis Abinader tiene un alto porcentaje en mayoría con Hipólito Mejía y las aspiraciones de Carolina Mejía se ven bastante afectadas con esto y ahí vemos vamos a ver Hipólito Mejía seguramente está dispuesto a todo como para que no le toquen a Díaz Morfa sería un golpe bastante duro para todos los deseos de los Mejías llegar al presidente de la República porque es una fórmula que le funcionó a la perfección a Luis Abinader esa fórmula de desmoralizar a los funcionarios del PLD con todos estos casos de corrupción y todo este show mediático que hicieron que los resultados se vieron se vieron ahora PLD señores sacó 400 mil votos imagínense que esa misma fórmula venga ahora Luis Abinader y se la aplique a esa fasción de Hipólito Mejía porque este caso Camaleón las personas que están involucradas ahí son personas muy cercanas a Hipólito Mejía Guillermo Gómez Ochi Gómez son personas de Hipólito Mejía son personas que manejaban parte o gerenciaban ese botín de de guerra que le pertenecía o le pertenece a Hipólito Mejía recuerden llegan al poder y se reparten el botín tanto esto para Hipólito esto para Binader entonces señores y es lo que yo digo miren con tantos problemas que tiene este país y el partido de gobierno enfrascado en una división de esta índole al final los que pagamos somos nosotros los ciudadanos esos conflictos internos entre ellos y uno puede ver el caso de Intran como un ejemplo y eso es una institución ese conflicto entre ellos un conflicto de intereses de esa repartición de ese botín al final a quien afecta afecta al ciudadano y lo afecta de forma directa cotidiana todos los días el caos que hay en el en el transporte el caos que hay con el asunto de los semáforos que todo se complica hasta tal punto de aquel apagón que gracias a Dios no pasó a mayores pero que sí pudo pasar y que sí para mí claro que es un acto de terrorismo imagínense y aquí lo decíamos bueno ellos por ese conflicto interno entre ellos apagaron apagaron la red semafórica pero muy bien eso pudo haber no la pudieron haber pudo haber puesto todos los semáforos en verde por ejemplo como dijo aquí lo invitado pudo haber puesto todos los semáforos en verde y causar una desgracia o sea fíjense que somos nosotros los que pagamos todo este asunto yo soy José Maracayo esto es Foco Público suscríbete comenta y comparte resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 6K 741 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.